Santa Isabel de Portugal, hija de Pedro III, rey de Aragón y esposa del rey Dionisio de Portugal, aparece aquí caracterizada por medio de una representación simbólica del Milagro de las Rosas, que es común a otras santas como Santa Isabel de Hungría o Santa Casilda, a las que también pintó Zurbarán. La reina de Portugal llevaba entre sus ropas dinero para los pobres. Su marido le había prohibido dar limosna, y al encontrarse con él se excusó diciendo que sólo llevaba flores. Milagrosamente pudo mostrárselas al enseñarle la carga de su regazo.